Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos, como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Cruz Azul Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de ya si crees que el equipo de Chivas vencerá al Cruz Azul Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, cual es tu pronóstico para este partido Y también comenta a que equipo apoyas y desde que ciudades que lo apoyas Yo les estaré dando like y corazón a todos los comentarios Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbete a este canal, y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo todos los partidos de Chivas y de Cruz Azul Así que crack, ya lo sabes, suscríbete Y bueno cracks, duelo de alto nivel en el estadio Akron Donde las Chivas buscan pelear por la parte alta de la tabla general Cuando reciban al equipo de Cruz Azul Por la jornada 15 de la apertura 2020 Y es que amigos, la máquina llega con una racha de 3 partidos sin ganar y sin anotar Por lo que comienza a perder terreno en la tabla general Cracks, las Chivas llegan a este compromiso en la séptima posición con 22 unidades Y con la posibilidad de ponerse a un punto de la máquina, que es cuarto general Y así, soñar con la parte alta, que exenta de participar en la ronda de repechaje Amigos, el equipo de Chivas repetirá como local y viene de vencer al Atlas 3 a 2 en el clásico tapatío Llegan bastante motivados y también con una racha de 4 partidos sin caer como locales Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Cruz Azul El equipo de Robert Ante Silboldi Tiene 3 juegos consecutivos sin conseguir la victoria Y corre peligro de conceder lugares al América y al Monterrey Y es por ello amigos, que el día de hoy, el equipo de Cruz Azul Tratará de sacar los 3 puntos sí o sí Amigos, en la tabla general Encontramos al equipo de Chivas en la séptima posición con 22 puntos Mientras que la máquina cementera se encuentra en cuarto lugar de la tabla general Con 26 unidades Y bueno amigos, dicho todo esto El partido entre Chivas y Cruz Azul Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Tu DN, Azteca 7 A partir de las 5.30pm O bien, si no cuentas con estos servicios, no te apures Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video